¡Hello! ¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Yo soy Benumea, Benu para los compas, Benumator para los de más confianza. El día de hoy voy a hacer algo que me pidieron desde hace mucho, que es un video cocinando. ¿Desde cuándo que me están pidiendo que pide que haga un video cocinando? ¿Lo que sea? ¿No les importa? ¿Sólo quieren verme cocinar? ¿Por qué? No lo sé. Pero bueno, hoy por fin ha llegado el día. ¿Qué más han pedido? Vamos a cocinar, así que bienvenidos a mi cocina que está aquí al lado. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer una pizza. Ay, déjenme siento que ya me cansé. Un día eres joven y al otro día te cansas y tienes que sentarte para hacer el video. Bueno, aquí ya tengo todos los ingredientes. No se alcanzan a todos, pero aquí están, créanme. Vamos a hacer una pizza de dieta, ¿ok? Porque yo, su youtuber de confianza, va a cuidar su salud, chicos. Y vamos a hacer una pizza que no engorda, ¿ok? Así que vamos a ocupar este queso, que es libre de lácteos y gluten. Vamos a ocupar esta salsa de tomate, que es 100% natural. Vamos a ocupar dos latas de atún. Yo tengo esta que es enorme, que equivale a dos latas de atún. Vamos a ocupar, pues, champiñones, dos huevos y jamón, ¿ok? Oh, sí, entiendo. Esto es todo lo que vamos a ocupar para esta pizza que es así de que súper fitness. Yo ahora últimamente me ando cuidando mucho y me ando alimentando bien. Ay, ajá. Pues vamos a hacer esta pizza que es una receta keto. Si no saben qué onda con esa dieta keto o algo así, pues búsquenlo, porque yo no les voy a explicar nada. Oh. Es que un tiempo estuve haciendo como que la dieta keto, entonces estuve haciendo muchas recetas de esa dieta. Y la verdad es súper sencillo, o sea, en la licuadora, para hacer la masa, que no va a ser masa, vamos a necesitar los huevos, el atún y queso. Con esos tres ingredientes vamos a hacer la base de la pizza. Ya sé, está súper loco, ni yo me lo creí cuando lo hice por primera vez, pero la verdad es que sabe muy rico. Entonces, pues, vamos a proceder a echar todos los ingredientes. Bueno, entonces echamos los huevos. Vamos a echar el atún también. Ah, déjenle tiro el liquidito y vuelvo. Vamos a echar todo el atúncito. Yo le voy a echar unas tres cucharadas de queso porque me encanta el queso. Listo, y ahora vamos a revolver todo hasta que quede como un puré. Listo, ya tenemos la masa, que no es masa, pero va a ser la función de la masa, ¿ok? Oh, sí, entiendo. Ya que quedó así como de puré, vamos a ponerlo en la charola. Aquí yo tengo mi charolita de pizza, ya un poquito rayada, ¿verdad? De tanto... con el cuchillito. Pero ustedes no se fijen en eso, ¿ok? Antes de poner todo, le voy a poner un poquito de aceite de oliva, que me ha pasado que se pega. Vamos a poner toda la mezcla aquí. Y lo vamos a distribuir. Lo distribuimos todo en la charola. Me siento bien experta aquí cocinando. La verdad es que, pues sí sé hacer varias cosas, ¿eh? Ustedes me verán bien puñetas y todo, pero la verdad es que sí sé cocinar varias cosas. No soy la gran chef, ¿verdad? Me falta muchísima práctica, pero pues alguna que otra cosilla, alguna que otra receta sí me sé. Entonces, si les gusta este tipo de videos cocinando conmigo, pues comentenmelo para yo seguirles trayendo pues más recetillas ahí, ¿no? Que se me vayan ocurriendo, que me vaya yo acordando que me sé. Pero la verdad es que esta pizza es muy fácil y rápida de hacer. Bueno, pues ya quedó. Ahora vamos a meterlo al microondas por 20 minutos, creo era. No me acuerdo bien. Creo que sí era 20 minutos. Así que vamos. Bueno, ya prendí el horno. Hay que meter la pizza y la vamos a dejar. Le puse yo a 220 grados. Así que bueno, en 20 minutos regreso, ¿vale? Unos momentos después. Ya quedó la base. Ahora lo que sigue es poner pues todos los ingredientes que vamos a ponerle a la pizza. Entonces vamos a empezar por el jitomate. Literal, pues lo voy a poner así. Pues se ve súper bien, ¿no? Creo que sí se hizo bastante bien. Casi que tocando la orillita de la pizza. No sé cómo les guste a ustedes y con mucho jitomate o poquito. A mí sí me gusta con bastante jitomate. Yo creo que así está good, ¿no? Que llegue casi a la orilla, pero no tanto, ¿sabes? Listo. Creo que así quedó perfecto. ¿Verdad que sí? Vamos a ponerle queso. Mucho queso porque a mí me encanta el queso. Creo que ahora sí ya le eché mucho queso, ¿verdad? Bueno, pues la cosa es que sepa rica, ¿no? Ahora sí que hay que hacerla cada quien a su gusto. Mi pizza va a ser de puro queso, jamón y champiñones, ¿ok? Bueno, creo que ya. Creo que ya ahora sí exageré con el queso. Ahora vamos a echarle el jamoncito. Lo voy a romper con mis manos, la verdad, porque me da flojera ir por un cuchillo. Entonces vamos a romper pedacitos y los vamos a echar. Las otras veces le echaba espinaca y camarones. Bueno, pero no tengo camarones ahorita. Ah, ahora sí los champiñones. Ay, va a quedar bien rica. Ya se me antojó. No puedo abrir esto. Listo. Ay, no, tengo que ir por un tenedor. Aguanten. Champiñón por champiñón. Vamos a echarle bastantes. Yo soy fan de los champiñones, ¿sabían? Me encantan mucho los champiñones, las aceitunas. Yo sé que hay mucha gente a la que no le late tanto esto. No sé por qué, pero pues son muy ricos, la verdad. Disculpen si escuchan un ruido de fondo. Es que estoy lavando mi ropa. Ya bien, señora, ¿no? Mi nivel de señora es impresionante. Es de más de ocho mil. ¿Qué? ¿Ocho mil? Cocinando mientras hago la ropa, mientras grabo un video para YouTube. No, hombre, aquí no perdemos el tiempo, ¿eh? Creo que así está good, ¿no? Ya, ya eché todos los champiñones de la latita. Listo. Y así quedó mi pizza. Se ve buena, ¿no? No. Hay que volverla a meter al horno por cinco minutos más. ¿Eh? ¿Qué? Cinco minutos. Empieza la ropa. Unos momentos después. Son las seis treinta y dos. Y yo apenas voy a comer. Ahí se está haciendo. ¿Qué tal, eh? No, hombre, parezco una experta yo en esto. Tras. Hay algo que este joven no haga bien. ¡Listo! A mí quedó mi pizza. Se ve súper bien, ¿no? Uy, nada más que no tengo dónde ponerla. Pero vean, creo que me quedó bastante bien. Siento que le faltó un poquito derretirse más el queso, pero... Podemos probarla, podemos probarla. La tuve que poner encima de estos trapos porque está muy, muy, muy caliente. Vamos a partirla. Voy a tratar de hacer una rebanada. A ver qué tal. A ver. ¿Cuál era mi rebanada? Ay, la partí muy grande, ¿no? Ay, me faltó. Uf, se me rompió. Se me rompió, pero bueno. Creo que le faltó un poquito más en el horno. Porque está medio aguadita. No salió mi rebanada entera. Aunque se vea toda rota y deshecha, eso no le cambia el sabor tan rico, ¿ok? Me la voy a comer con cubiertos porque yo soy muy propia. Ay, déjale hecho de mi salsita. Porque la pizza siempre lleva salsa inglesa, ¿ok? Sin salsa inglesa la pizza no es pizza. A probar. Está muy rica. Ojalá la pudiera probar. Pero está muy rico. ¿O ya tenía hambre? ¿Quién sabe qué sea? Pero de que me gustó, me gustó. Tal vez le faltó un poquito más en el horno para que la consistencia de la rebanada fuera más firme, ¿sabes? Pero fuera de eso, está muy rica. A ver, aquí está mi mamá. Acabo de probar mi pizza. ¿Te gustó? Me quedó un poco así media rara, pero... Está rica. Ahora tú, mi hermana. ¿Qué opinas de mi pizza? Está rica. ¿Sí? Extraño porque la base es de atún, pero está rica. De apariencia, reprobada, pero de sabor... No, de apariencia te quedó bien. ¿Sí? De sabor también está buena. ¿Y de sabor también? A ver tú, papá. Está rica. ¿Qué opinas de mi pizza? ¿Te gustó? Está muy rica. Está muy rica. ¿Qué, del 1 al 10, qué calificación le das? 10. ¿Tú? Sí, 10, 10, 10. Ay, sí, ¿cómo no? ¿Y tú? 9. Bueno. ¿Por qué no soy fan de la tienda? Solo por eso. Bueno. Ya sé, soy una rara por comerme la pizza con cubiertos, pero en este caso lo amerita, ya que mi pizza se me deshizo un poquito. Y bueno, en lo que me acabó mi pizza, voy despidiendo este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Comentenme aquí abajito qué otra receta quieren que haga. O bueno, más bien, qué quieren que les cocine para el próximo video. Les mando un besote enorme y nos vemos. Hasta la próxima. Bye. 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 Bye.